No se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate muerte en las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez Quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Perdí mis ojos cuando bailas, con tus besos en el aire Fue difícil que para convencerme, que si te vas Se va, 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 se va Y no se va, no se va, no se va, no se va Y ya no se disimular, ya no hoy no te puedo amar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te van a contar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón me olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón me olvida, amor así no se va